¿En dónde está? ¿Con quién se fue? Tengo algo que quiero decirle guardado aquí dentro Un favor yo quisiera pedirle pero no la encuentro Me trastorna su forma de actuar Me hago un lado si quiere volar Pero díganle, 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 díganle Que sea verdad ¿En dónde está? Traerá un dolor Se habrá ido con algún amigo para que le sobe Es seguro un muchacho bonito Muy rico y muy joven Le lastima mi modo de ser Hoy la entiendo aunque no soy mujer Pero díganle, 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 díganle Que me mata si he estado con él ¿En dónde está? Si la perdí Me declaro culpable pues la hice Mi diosa y mi esclava Y entre flores, diamantes y sexo Algo le faltaba Me trastorna su forma de actuar Me hago un lado si quiere volar Pero díganle, 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 díganle Díganle, díganle Que sea verdad Le lastima mi modo de ser Hoy la entiendo aunque no soy mujer Pero díganle, 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 díganle Díganle, díganle Que me mata si he estado con él Me trastorna su forma de actuar Me hago un lado si quiere volar Pero díganle, 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 díganle Díganle, díganle, que sea verdad Lastima mi modo de ser Hoy la entiendo aunque no soy mujer Pero díganle, 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 díganle Que no vuelva si he estado con él ¡Gracias!